Venimos trabajando todo el año acompañando a la Unión Industrial de Tigre, a su comité ejecutivo, a Miguel Arituneda, su presidente, en todos los eventos y actos que están haciendo para los industriales de Tigre. Así que, bueno, un trabajo muy importante también del Corredor Norte y, bueno, contentos de poder estar acá presente en este evento para todos los industriales de la zona.